Es por supuesto el primer día laboral desde que inició el cierre de los nueve días del viaducto de Seattle. Muchos de los conductores que con normalidad utilizan la vía, utilizaron hoy una de varias rutas alternas y los problemas al parecer fueron mínimos. A pesar de los esfuerzos, también hubo algunos dolores de cabeza. Muchos conductores no pudieron evitar, Teresa, los embotellamientos, la inevitable acumulación de vehículos en la autopista, autopistas aledañas a la ciudad, así como sobre algunas de las calles cerca del viaducto, causaron que muchas personas llegaran tarde a sus destinos. Para los que planearon y se prepararon, hubo menos problemas, por lo que algunos dicen que aprendieron algo sobre las experiencias de hoy. Cindy Smith dice que hoy tomó la primera avenida, pero que escuchó en las noticias que la cuarta avenida era una mejor alternativa. Muchas de las rutas alternas vieron hoy un alto volumen de tráfico, por lo que mañana los reportes serán un poco mejor, basados por supuesto en lo que se vio el día de hoy. Recuerde, nosotros hemos colocado varios enlaces al departamento de transporte, hay mapas con detalles del cierre y también los cambios que usted puede esperar. Todo esto en nuestra página de internet, univisionsearro.com. ¡Gracias!